Continuamos con los registros de mineralogía y sus principales aplicaciones tenemos que dependiendo de la empresa que fabrique la herramienta puede estar utilizando una fuente radioactiva química realizada por el hombre como en el caso de esta herramienta que está acá o puede utilizar una fuente generadora de neutrones activada con electricidad y cuyo componente principal químico en vez de la fuente de neutrón que es amarillo verillo es el helio 3 esta fuente de generador de neutrones solamente emite radioactividad si está activa si se activa a través de corriente mientras esté desactivada no representa ningún peligro entre las principales aplicaciones de los registros de mineralogía tenemos que hacen un análisis de los minerales presentes en la formación o nos permite hacer el análisis tenemos el peso de los elementos secos la presencia permite determinar la presencia de silicatos calcio hierro azufre titanio y gadolinio tenemos la litología de esos pesos secos la arcilla total carbonatos totales cuarzo feldespatos y micas piritas siderita carbón y sales disponibles propiedades de la matriz y densidades de la matriz esta herramienta las lecturas de esta herramienta son muy confiables y son capaces de hacer mediciones incluso en condiciones en donde otras herramientas normalmente pueden presentar inconvenientes estas condiciones van a ser iguales de precisas así la el agua o el tipo de fluido que se encuentre en la formación en el dentro del pozo sea agua dulce salmuera saturada o lodo a base de aceite sin importar el tipo de fluido que se esté utilizando para perforar también va a tener lecturas precisas e incluso si el lodo es un lodo pesado cargado a varita si tenemos presencia de cloruro de potasio en el lodo si tenemos gas o lodo que haya estado en contacto con gas y este lodo cortado si tenemos gas dentro de la formación como los fluidos que están contenidos dentro de la formación si tenemos el agujero rugoso o si tenemos el washout tenemos también la forma en como esta herramienta trabaja tenemos que en el caso de la herramienta que es activada con un generador de neutrones con corriente activado a través de la corriente este generador de neutrones va a emitir neutrones de 4 de energía de 4 mega electrovoltios los mismos van a interactuar con los átomos de la formación de la misma manera que una herramienta de neutrones esto que implica que van a ver interacciones inelásticas y elásticas y que van a generar múltiples rayos gamma generaciones de rayos gamma y van a ver este lo que es captura de neutrones ya que estos neutrones van a interactuar tantas veces con los átomos de la formación que van a disminuir su velocidad hasta índices de energía termales en donde van a ser capturados por los elementos de la formación esta emisión de rayos gamma la herramienta es capaz de convertirla porque es capaz de saber o de leer con los detectores que cantidad de rayos gamma el nivel de energía de esos rayos gamma y procesarlo en una curva de espectros de gamma rey a donde cada uno dependiendo del elemento que esté generando ese rayo gamma dependiendo del nivel de energía que tiene lo va a poder bloquear o lo va a poder diferenciar en cada uno de los tipos de elementos que esta herramienta detecta va a ser capaz de diferenciarlo según el nivel de energía de esos rayos gamma o de los rayos gamma que son emitidos por ellos esta herramienta experimenta como ya lo comentamos tres tipos de interacciones básicas las inelásticas, las elásticas y las de captura el principio de funcionamiento en resumen los neutrones son emitidos por la fuente bien sea la fuente de la fuente natural o de generador de neutrones esos neutrones van a entrar a la formación van a interactuar con los átomos estas interacciones permiten que los núcleos emitan rayos gamma de características particulares del elemento que los emite estos rayos gamma son interceptados por un detector el sistema electrónico del detector mide la energía de cada rayo gamma se procesan los espectros de energía en 256 canales resultantes y los espectros finales se analizan para poder dar los rendimientos elementales con el cual son calculados los pesos de cada elemento dentro de la herramienta se encuentra un detector que se encarga de interceptar los rayos gamma que son emitidos por los núcleos o por los átomos posteriormente este detector emite destellos de luz la luz incide en un fotocátodo que tiene el detector de la herramienta y esto va a hacer que los electrones que se vayan a generar sean eliminados el fotomultiplicador amplifica la señal y el pulso de voltaje se digitaliza y se coloca en uno de los 256 canales de energía posteriormente tenemos los registros sónicos anteriormente las operaciones de sísmica eran las únicas que utilizaban los principios acústicos sin embargo a medida que fue pasando el tiempo se logró descubrir que los datos acústicos tenían muchas más aplicaciones que en la parte de operaciones sísmicas se fueron creando herramientas que permitían generar ondas que iban a viajar dentro de la formación atravesarla y regresar a los detectores o receptores de las herramientas estas herramientas sonicas o acústicas tienen diferentes aplicaciones en la industria actual y se utilizan como indicadores de litología determinación de porosidad estimar cualitativamente la permeabilidad ver cuáles son las propiedades mecánicas y resistencias de la formación caracterizar las fracturas anisotropía de la formación correlaciones sísmicas y planificación de la perforación para entender el funcionamiento del registro sónico es importante saber que las ondas son no más que respuestas a presión propagadas por un medio puede ser sólido, líquido o gaseoso este movimiento y la interacción de estas ondas con la materia se utilizan ampliamente en muchas aplicaciones científicas y de ingeniería en el ejemplo que vemos acá un medio, en este caso líquido, es perturbado como una roca que produce que hayan ondas radial que se propagan radialmente en comparación o de acuerdo a la fuente que la generó este tipo de ondas digamos es una onda simple y es es equitativa o sea las ondas son equitativas son iguales en el caso de la derecha tenemos una fuente que se está moviendo alrededor de un fluido y está siendo está generando unas ondas llamadas ondas de cabeza ondas guías que van a mantener la misma dirección del impulso que la está generando o de la fuente que la está generando tenemos tres tipos de propagación de ondas o como se propagan esas ondas que se están generando a través del fluido o a través de los medios que van a atravesar en este caso tenemos ondas compresionales ondas de corte o shear y ondas stonley o ondas de tubo son las que aplican a los registros sónicos las ondas compresionales que son las primarias o las ondas P son de compresión y se van a mover en la misma dirección del movimiento que la genera de las partículas son ondas rápidas son las primeras que detecta la herramienta posteriormente tenemos las ondas shear que son ondas de corte y son el resultado de las primeras ondas de las ondas compresionales éstas se mueven más lentamente y sólo se forman en medios elásticos como líquidos sólidos o muy viscosos la forma de las ondas no es exactamente paralelo a la fuente que las origina sino que es más un movimiento como en varias dimensiones para poder ver como una onda va a pasar de un medio a otro como en el caso de las ondas que viajan a través del fluido que está en el espacio anular y atraviesan la formación vamos a necesitar entender la ley de Snell o que es el principio que dice la ley de Snell Snell dice que si una onda viene y se encuentra con una interfaz de dos medios va a tener dos posibilidades una que la energía de esa onda se vea reflectada es decir no pase a través del otro medio sino que se reflecte a una velocidad determinada o que la onda pase a través del medio y sea refractada a otra velocidad de que depende que pase una o pase la otra va a depender de el contraste de impedancias acústicas que tengan los dos medios si hay un gran contraste de impedancias acústicas entre ambos medios la onda la onda va a ser reflectada o va a ser si va a ser reflectada y si el contraste es pequeño entonces si va a poder pasar a través del medio y va a ser refractada la herramienta es capaz de generar las ondas gracias a un transductor piezoeléctrico que está dentro de la herramienta y que esta pieza al recibir descargas eléctricas a través de la superficie se va a deformar mecánicamente convirtiendo estas señales que recibe superficie en vibraciones en el fondo del pozo o en la zona de interés vibraciones sónicas que van a generar ondas que van a viajar a través del fluido y van a atravesar la formación tenemos dos tipos de transmisores de las ondas los monópolos y los dipolos y el frente de ondas que cada una de ellos genera es diferente uno de ellos es función es función de una sola de un solo componente y el otro es función de dos componentes tenemos dos tipos de ondas de corte shear en el pozo los ondos o las ondas de corte de corte directo también conocidos también conocidos como ondas refractadas que son generadas por los transmisores dipolo esto es se aplica una fuerza direccional al fluido del pozo que crea una onda compresional asimétrica en el mismo esta onda esta onda a su vez exista una onda de corte o genera una onda de corte o una onda shear que viaja a través de las paredes de la formación propagándose paralelamente en la pared del pozo esta onda de corte está polarizada en la misma dirección de la de las paredes tenemos herramientas también monopolares o los monopolos que son omnidireccionales y van a generar ondas de compresión en el pozo en este caso emiten ondas compresionales y que sufren un proceso o un modo llamado conversión un proceso llamado conversión de modos que producen una onda shear que también va a viajar a través de las paredes del pozo y vuelven a sufrir un proceso de conversión y son recibidas a través del fluido en la herramienta con ondas de corte de ondas compresionales esto lo podemos ver en los siguientes dibujos en las siguientes gráficas tenemos una fuente que emite la onda en este caso ondas compresionales de formación porque la compresión la onda llega a través del fluido pasa a la formación y parte de esa energía acústica se va a refractar a lo largo de la pared del pozo según la ley de Snell y cuando estas formas de onda llegan a los receptores medimos lo que estamos midiendo es la velocidad de compresión de esta formación tenemos ondas de corte de formación esto sucede en las formaciones rápidas donde donde una onda es emitida esa onda de compresión va a sufrir un cambio de modo generando una onda de corte que viaja a través de la superficie de la de las paredes de la formación y una vez que llega a la altura de los receptores sufre otra conversión de modo generando una onda compresional que es compresional pero que está viajando a la velocidad de corte de la formación en esta onda medimos lo que son las formaciones rápidas finalmente tenemos las ondas de tubo que se propagan únicamente en el medio del fluido o en el medio que tenemos entre la formación y la herramienta aquí las ondas en stone aquí se genera por la flexión radial del pozo a medida que la energía acústica de la onda que se está emitiendo pasa a través del fluido a las paredes del pozo estas ondas viajan en esta interfaz como lo mencioné entre la formación y el fluido del pozo la onda stone lee suele recibirse una vez que han arribado las ondas compresionales y de corte y son de alto interés ya que están relacionadas con la permeabilidad de la formación tenemos en esta figura la el orden en que llegan las ondas a la herramienta primero como lo mencionamos llegan las compresionales luego las shear y finalmente las stone lee los registros sonicos se caracterizan por utilizar la ecuación de willis o la ecuación de reimer de reimer hunt dos de las principales ecuaciones utilizadas a nivel mundial para poder calcular la porosidad esta porosidad se traduce en porosidad va a ser la porosidad total de la suma entre la parte sólida o estructura de la roca y la parte del espacio poroso lleno de líquido es decir esta porosidad va a contemplar ambas ambas partes la parte porosa y la parte del fluido estas mediciones son generadas a través de los tiempos de tránsito de viaje en las formaciones en la formación el tiempo de tránsito de las ondas a través de la formación se pueden interpretar como términos de porosidad willy apoyó experimentalmente la relación matemática entre el fluido y el tiempo de tránsito para poder utilizar la ecuación de porosidad aseguró que con la excepción del gas la mayoría de los fluidos que están presentes dentro de la formación tienen velocidades de tránsito muy similares no varían en este caso tenemos registros de presión dependiendo de la empresa que lleve a cabo el registro los fabricantes encontramos actualmente gran cantidad de probadores de formación con diferentes características físicas diferentes longitudes diferentes pesos diferentes diámetros dependiendo de las condiciones que más se adapten a lo que el cliente desea en el post en este caso tenemos la más general o la más encontrada que son herramientas modulares de gran diámetro que poseen dos pistones traseros y un packer o una probeta que va a estar en contacto directo con la pared de la formación empujada y ayudada para esto con los con los dos brazos o pistones traseros que hacen estas herramientas esta herramienta va a succionar fluido de la formación la va a pasar a través de las líneas internas de flujo o líneas hidráulicas que tiene y va a medir la presión a la que esas líneas se van a actualizar a la que ese fluido se va a actualizar con las presiones de la formación esto lo vamos a ver mejor en las siguientes diapositivas en donde vamos a explicar cómo funciona la herramienta primero vamos a hablar de las aplicaciones que tiene un registro de presión este registro de presión nos va a permitir hacer cálculos de reservas nos va a permitir conocer la densidad del fluido de la formación la viscosidad la compresibilidad ya que vamos a poder tomar muestras reales del fluido que está contenido dentro del pozo nos va a permitir detectar zonas que estén overpresurizadas sobrepresurizadas super recargadas y zonas depletadas que hayan sido puestas a producir durante mucho tiempo va a permitirnos decir qué intervalos va a perforar basándose en los contactos de agua cruda agua petróleo y también nos va a permitir calcular el potencial primario de recobro los métodos de completamiento las facilidades de producción y calcular volúmenes de reserva usando cálculos de permeabilidad que nos da la herramienta en este ejemplo en este diagrama vemos como el packer o la probeta sale y se pega completamente a la formación y tenemos la ayuda de los dos pistones traseros que nos ayudan a mantener la estabilidad del equilibrio y a mantener un un control sobre el contacto del packer con la con la pared de la formación como se va caracterizando el yacimiento a través de un registro de presión esto es tomando la mayor cantidad de puntos en las zonas de interés en todos los intervalos de interés o que se deseen caracterizar mientras más puntos de presión tengamos más confiable va a poder ser el gradiente que construyamos esto es que si tenemos presiones para cada uno de los puntos que tomemos vamos a poder construir estas líneas diferentes gradientes dependiendo del tipo de fluido en este caso por ejemplo los gradientes del agua del gas de 0.04 a 0.20 del crudo del aceite de 0.24 a 0.43 del agua mayores a 0.43 hasta 0.52 si tenemos estos gradientes traídos de los diferentes puntos que tomamos vamos a poder intersectar las líneas y vamos a poder saber exactamente dónde están nuestros contactos de agua petróleo porque esto es tan importante porque con los registros convencionales quizás no vamos a poder determinar exactamente dónde está el contacto o con tal precisión sin embargo a través de esta toma de puntos vamos a poder tomar mejores decisiones en cuanto por ejemplo a ajustar los intervalos de cañoneo que inicialmente habíamos tomado con los registros convencionales esto nos va a ayudar a quizás bajar algunos pies o subir algunos pies en los intervalos de cañoneo para evitar tocar un contacto no deseado o que el pozo se nos vaya a venir en agua acá en este registro nos muestra la importancia de tener otros tipos de mediciones otros tipos de registros y compararlos entre todos para minimizar la cantidad de incertidumbres que tenga o para estar más certeros de lo que los iniciales los registros iniciales nos puedan estar indicando en este caso por ejemplo tenemos un registro de densidad y neutrón tenemos indicadores de zonas de arena y arcillas vincidad por el gamma rayo lcp tenemos la curva de resistividad de la herramienta de resistividad con lo conductivo y tenemos una medición de puntos de presión que me da el gradiente entonces acá podemos comparar las respuestas de todas las herramientas y verificar que efectivamente tenemos resistividades altas en zonas donde hay hidrocarburos según la herramienta de presiones tenemos el cruce de las herramientas de las curvas de densidad neutró tenemos indicadores de zonas permeables de arenas y así tenemos más abajo las zonas de agua resistividades acordes al agua que podamos estar teniendo y así sucesivamente dentro de la formación vamos a poder ir comparando las diferentes respuestas de las herramientas mientras más mediciones por supuesto tengamos más según vamos a estar de de las litologías y de los fluidos que están contenidos en los poros acá tenemos un registro de una gráfica de las presiones que dan las herramientas estas herramientas modulares de presión que significan estas curvas que se grafican en la en el registro acá es simplemente un comportamiento de las presiones que está leyendo la herramienta en todo momento desde que está en presión hidrostática que aún no se ha abierto el paper todavía permanece cerrado y está leyendo simplemente la presión del lodo de perforación la presión del fluido la presión hidrostática luego tenemos una etapa en donde cuando empezamos a abrir el packer vamos a generar una pequeña compresión de lodo o fluido a medida que el packer se va abriendo que me va a hacer ver un ligero incremento de la presión en esta gráfica no se ve porque realmente es muy pequeño pero en la gráfica que viene vamos a poder observar cómo se incrementa ligeramente un poco la presión y cae porque cae desde C hasta D debido a que una vez que está completamente asentado el packer a la pared de la formación y va a empezar a estar en contacto con el fluido lo que está dentro de la formación va a tratar de escapar a una zona donde haya menos presión como es el flowline o la línea de flujo esa caída de presión se va a ver en este caso hasta que entra hasta que ya la hasta que llegue a un punto en donde ya la presión llega a su punto máximo y va a empezar a recuperarse lentamente hasta igualar la presión de formación entonces viaja de un medio de mayor presión a uno de menor presión pero luego va a querer instintivamente igualizarse o igualarse con las presiones de la formación en estos dibujos podemos ver con mayor exactitud lo que está pasando justamente antes de que el packer esté asentado en este caso el packer está leyendo de presión hidrostática del lodo de perforación que está alrededor este lodo de perforación esta presión hidrostática la voy a poder ver en mi gráfica de presiones justamente antes de esta loma que está a cabo este incremento este incremento cuál es el que les comenté en la lámina pasada que no se veía suficientemente bien pero que no es más sino la presión que está generando el packer cuando se está abriendo está comprimiendo el lodo y ese lodo se va a ver reflejado esa presión se va a ver reflejada en el sensor de la herramienta como una pequeña un pequeño incremento de la presión luego una vez que el packer está asentado vamos a necesitar empezar a extraer el fluido de la formación a través de un drawdown para eso necesitamos una bomba que se encuentra dentro de la herramienta y que va a ser la que genere suficiente diferencial de presión para que el fluido viaje dentro del packer o la proveeta la línea de flujo esto el primer drawdown que hacemos por lo general es para romper lo que es el revoque que se ha creado en las zonas permeables luego de que tenemos ese primer drawdown que empieza a querer igualizar las presiones que están dentro de la formación con las que están dentro de la línea de flujo vamos a ver que ella va a empezar a incrementar hasta que trate de alcanzar la presión del yacimiento inmediatamente después vamos a realizar un segundo drawdown que si es el drawdown o si es la medición la primera medición representativa de la formación esta medición es el mismo principio la fuente la bomba va a generar suficiente diferencia de presión para que el fluido pueda entrar y posteriormente vaya a tratar de realizarse con la presión de la formación ya que todo esto está conectado es aquí donde se genera la segunda curva de restauración de presión por último una vez que tenemos esta presión que sabemos que presión es la que está acá la presión de la formación vamos a hacer un tercer drawdown que es el drawdown de verificación y que nos va a decir que esta presión que efectivamente está aquí la de segundo drawdown es la presión de la formación dependiendo del cliente cada uno tiene un criterio en particular para aceptar como válidos un punto de presión por lo general algo una práctica común es que repitan ambas presiones con más o menos 0,1 psi o máximo 0,1 psi una vez que se logre ese criterio podemos decir que ya la presión es representativa de la formación en este caso desasentamos el packer y vamos a ver como rápidamente empieza a incrementarse la presión hasta otra vez la misma presión hidrostática que teníamos antes de asentar el packer la presión de lo que se encuentra en el fluido alrededor de la herramienta acá tenemos un registro de tomas de fluidos digamos una herramienta o las diferentes configuraciones para tomas de fluido inicialmente para el registro de presión solamente vamos a necesitar un packer una sección hidráulica que es una sección de bomba que me va a permitir hacer los drawdown necesitar la electrónica de la herramienta sin embargo para este tipo de tomas de fluidos a pesar de que es la misma herramienta se le van por lo general es la misma herramienta se le van agregando otro tipo de módulos para poder almacenar y para poder analizar el fluido y para poder bombear el fluido a través de la formación hasta hasta la superficie o hasta los sitios hasta las cámaras donde los vamos a almacenar una vez que estén completamente limpios o limpias las muestras de filtrado aunque sea muestras representativas de lo que está dentro del pozo tenemos varias configuraciones por ejemplo en este caso tenemos una configuración de doble packer para poder tomar las muestras tenemos una configuración de extra del packer que son gomas inflables que aíslan una particular zona de la formación o la zona de interés donde necesitamos tomar el punto y tenemos combinaciones de ellas como en este caso que tenemos el extra del packer que me está aislando una zona junto con un packer normal o una probeta normal acá podemos observar como para la toma de muestras de fluido tenemos otros módulos que no los tenemos en la parte de tomas de presión por ejemplo bomba hidráulica tenemos el packer que si lo tenemos el extra del packer que es el que me aísla a través de las bombas inflables tenemos una bomba que es capaz de generar la suficiente fuerza para poder sacar el fluido de la formación y limpiarlo tenemos el sample view que es un analizador físico un analizador físico o mejor dicho óptico para poder saber qué tipo de fluido está pasando por allí y por último tenemos los tanques de almacenamiento de las muestras de fluido esta es una representación gráfica de el analizador de de fluidos un detector de densidad óptica no es más que el fluido pasa a través de este módulo y este módulo a través de la emisión de de una luz incandescente blanca va a poder medir el índice de refractividad que tiene el fluido hay un índice de refractividad dependiendo de este la longitud de onda característico para cada uno de los hidrocarburos o de los fluidos que se encuentren en la formación es esta curva que tenemos acá que es absorción de la luz versus la longitud de la onda y me va a dar el análisis espectral del tipo de fluido que se encuentra pasando a través de ese módulo tenemos también los registros de resonancia magnética este tipo de registros de resonancia magnética tiene las siguientes características este registro medirá la cantidad de núcleos de hidrógeno presentes en los fluidos de los poros la matriz de la roca no afecta para nada la medición de esta herramienta ya que no generan señales de resonancia magnética las predicciones de porosidad son confiables incluso en formaciones cuyas mineralogías sean complejas por tener baja porosidad la porosidad precisa ayuda al análisis geomecánico del yacimiento y no usa fuentes radioactivas sin embargo es una herramienta que tiene unos imanes muy potentes por lo que necesitamos tener mucha precaución al momento de vestir la herramienta y tenerlo en superficie ¿cómo funciona esta herramienta? esta herramienta su principal principio la principal característica es que va a alinear o polarizar los protones de hidrógeno que se encuentran en el fluido de formación ¿cómo hace esto? a través de la aplicación de un campo magnético que hace que estos protones de hidrógeno se coloquen todos perpendicular a 90 grados con respecto a su posición original y la posición de la herramienta esto va a ser a una la podemos llamar a una posición B0 una vez que esta herramienta polariza estos núcleos o estos protones de hidrógeno va a realizar un cambio de fase que va a hacer que los protones vuelvan a su posición original que estén perpendiculares a la herramienta o mejor dicho va a ser que estos protones se alineen de forma perpendicular a la herramienta este procedimiento lo va a repetir tantas veces sea necesario para crear lo que se llama un eco de giración a su vez designado como DE esta herramienta va a continuar aplicando una serie de pulsos de cambio de fase a intervalos iguales y cada uno de esos pulsos va a generar un eco giratorio la herramienta va a medir la amplitud de esos ecos giratorios de cada uno de esos ecos y va a agravar el momento en que justamente se generó el mismo esta amplitud inicial de este tren de ecos que se está generando está relacionada con el volumen de fluidos contenidos en los poros de la formación finalmente estas amplitudes de eco van a decaer en el tiempo van a disminuir y esa tasa de caída en el tiempo proporciona información muy importante sobre el tamaño de los poros y los tipos de líquidos presentes en los mismos en esta gráfica podemos ver como como va decayendo este en esta imagen podemos ver la relación entre los tiempos de relajación de los ecos que se crean y el tamaño del poro en este caso si los tiempos de relajación son lentos quiere decir que los poros son grandes y si los tiempos de relajación son rápidos esto quiere decir que los poros son pequeños en resumen en resumen cuáles son las aplicaciones de la resonancia magnética este tiempo de desintegración de desintegración de dos o de relajación van a proporcionar información detallada sobre la distribución del tamaño de los poros podemos cuantificar el agua ligada a la arcilla el agua ligada a los capilares y los fluidos movibles para con esta información poder ajustar cómo vamos a poner a producir el pozo los índices de permeabilidad principalmente para las rocas yacimiento finalmente tenemos esta gráfica que nos permite comparar la porosidad resultante de una medición de resonancia magnética con la porosidad resultante de una herramienta ejemplo de neutrón y su afinidad o su linearidad su match o qué tan cercano está a las mediciones reales de porosidad obtenidas por tomas de análisis de núcleo podemos observar que las porosidades dadas por la herramienta de resonancia magnética son las que más se ajustan al modelo real de porosidades tomados por núcleos módulo 3 planificación de un trabajo de registros eléctricos una vez que es asignado un trabajo de registros eléctricos una de las principales de las primores de las primeras acciones que se toman es asignar la cuadrilla y el personal asignado a la actividad esto se hace con la finalidad de asignarle deberes y responsabilidades a cada uno de los miembros del equipo las cuadrillas por lo general están conformadas de un técnico huinchero y de dos operadores paso número 2 tenemos que preparar todos los equipos y las herramientas que van a ser llevadas al pozo hay que verificar el funcionamiento de los equipos según los procedimientos operativos establecidos en cada uno de los manuales de las herramientas para cada herramienta hay un manual que define los los chequeos operacionales que hay que realizar para poder asegurarnos que la herramienta está leyendo en tolerancia tenemos que determinar si vamos a necesitar equipos adicionales que haya que mover de alguna otra locación o de algún otro pozo o lugar donde esté necesitamos limpiar los equipos ajustarlos en caso tal de que hayan sido bajados en otro pozo y dejarlos completamente listos para funcionar tenemos que comprobar la compatibilidad de las herramientas que vamos a combinar entre sí y si son aptas para las condiciones del pozo en esta parte simplemente verificamos si el lodo es conductivo no es conductivo si podemos bajar una herramienta de inducción o si podemos bajar una herramienta de laterolog si vamos a combinar herramientas que normalmente no se estén combinando o que vayamos a hacer alguna combinación por primera vez tenemos que confirmar que las herramientas funcionen bien con la unidad de registro que estamos llevándonos al pozo para setear los parámetros de comunicación correctos incluso antes de empezar a registrar también tenemos que revisar si las herramientas fueron o no fueron calibradas recientemente y de no estar calibradas tenemos que repetir este procedimiento tenemos que hacer todas las verificaciones necesarias en caso que sí estén calibradas verificar que están en tolerancia y otra de las cosas que se hacen es identificar las herramientas principales lo que van a ser las herramientas main con las herramientas de backup o las que vamos a tener en el pozo en caso de que una de las herramientas principales falle otra otra punto otro punto muy importante de esta fase es tener traceabilidad de todos los equipos que se están llevando al pozo esto incluye anotar los seriales de absolutamente todas las herramientas y equipos adaptadores y todo lo que se esté llevando al pozo y se vaya a meter dentro del pozo paso número 3 comprobar la unidad de registros esto que incluye incluye que el cable tenga suficiente longitud para poder realizar el trabajo según la profundidad del pozo al que vamos a registrar también tenemos que verificar que tenga buen aislamiento eléctrico y con continuidad para eso tenemos unos dispositivos que se llaman medidores de voltaje y de corriente unos fluques que nos permiten verificar que efectivamente tengan buena continuidad en cada una de sus líneas cada uno de los conductores en el caso de que tengan siete cada uno de esos siete conductores debe estarme leyendo las medidas nominales de resistividad del cable debemos comprobar también que ahora que tengamos un buen aislamiento eléctrico utilizando un meger que pasa corriente a través de las líneas del cable y me verifica que no hayan fugas con los demás conductores dos tenemos que comprobar si hay problemas pendientes que hayan quedado de pozos anteriores o cualquier equipo requerido si el camión o la unidad de registro fue a otro pozo y tiene tuvo algún inconveniente algún problema debe haber quedado eh anotado y debe haber sido pasado a las personas eh pertinentes para poderlo reparar en este caso hay que comprobar que efectivamente hayan sido las eh las novedades reparadas o que hayan sido solventadas verificar la necesidad de equipos de pesca equipos de vestir o de rigot impresoras software de registro que estén actualizados que tengan los parches necesarios que tengamos eh todos los equipos de vestir el pozo que ya más adelante vamos a ver cuáles son y para qué sirven cada uno de ellos y también que llevemos el equipo de pesca en caso de que sea un registro de urlo abierto y que esté completo si en caso tal la herramienta se llega a pegar y hay que tener como contingencia esta operación pues tenemos que asegurarnos que esté completo y no nos vaya a faltar nada en el pozo posteriormente eh debemos comprobar el dispositivo de medidor de tensión y profundidad que también vamos a ver un poquito más adelante que se encuentre en óptimo estado y que esté funcionando y tenemos una lista de verificación de camiones o checklist que es la que se muestra en la figura en donde eh la persona eh de mayor responsabilidad eh en o la que persona que se va que va a estar asignada a preparar la unidad va a ir marcando uno a uno todas las cosas que debe contener la unidad de registro para evitar que se quede algo luego tenemos eh logística y administración que incluye la logística y la administración en la parte de preparación de un pozo incluye eh llenar todos los formularios eh buscar las calibraciones actuales de las herramientas hacer papeleo operacional gerenciamientos de viaje si el cliente tiene algún eh algún papeleo o algunas algunos requisitos de formato que haya que llenar para entrar a los campos o a los pozos entre acá papel de operaciones documentación de explosivos en caso tal de que vayamos a hacer eh registros de cañoneo o registros de fuentes radioactivas necesitamos llenar documentación especial asociada a el tipo de riesgo o el tipo de elemento o material peligroso que estamos eh que estamos transportando y tenemos que hacer formularios de envío si las fuentes o los explosivos van a ser transportados por terceras personas tenemos que llenar unos papeles especial si lo vamos a transportar la misma empresa tenemos que llenar órdenes en salida y hacer movimientos de trazabilidad de los mismos para saber en todo momento dónde están necesitamos los permisos de los conductores eh las competencias del personal que todo el personal que vaya a la operación que esté asignada esté eh avalado y certificado por una autoridad eh competente en el área para poder realizar el registro en base a la experiencia que tenga inducciones de HC del cliente y eh el mismo papel de operaciones que se encuentra aquí más arriba paso 5 hacer una simulación de corridas de registro que incluye esta simulación cada una de las empresas de servicio tiene un software llamado de diferente forma sin embargo las el software de simulación eh va a recibir toda la información que el ingeniero tenga del pozo esto incluye el survey de desviación del pozo incluye los datos de revestimiento los datos de profundidad eh los datos de temperatura en caso de que los tenga la geometría como estamos hablando dependiendo de los revestidores y los casings que tenga y vamos a poder simular las máximas presiones que vamos a esperar esto se hace teniendo en cuenta el peso y el diámetro de las herramientas que voy a tener dentro del pozo y el tipo del cable por lo general en este software uno puede incluir o puede eh declarar todas las herramientas que va a bajar y automáticamente computa el peso y computa la longitud de esas herramientas también se incluye el diámetro y las características del cable porque se realiza eso porque dependiendo del cable que yo vaya a utilizar voy a tener un breaking extreme o un límite máximo de ruptura del cable mayor o menor esto lo necesita el software para comparar cuáles son las máximas tensiones que por gravedad y por peso de la herramienta voy a tener en el pozo que no vayan a ser cercanas a los límites del 50% de mi tensión de trabajo que es el 50% del breaking extreme del cable lo que aguanta yo esta herramienta o este software me modela fuerzas de flotabilidad de fricción dependiendo de la densidad del fluido que yo le diga al software que hay en el pozo me genera me simula el empuje de las herramientas o la fuerza de empuje hacia arriba de las herramientas en caso de que el pozo tenga presión simula también escenarios de pega en caso de que la herramienta se pegue cuanto estoy permitida para jalar sin exceder los límites de ruptura del cable los límites de trabajo del 50% del cable esto es importante tenerlo a la mano en el momento que estamos realizando la corrida del registro porque si la herramienta mientras esté haciendo el registro se pega la diferencia entre algunas veces entre no quedarte pegado y tener que pescar es el tiempo en que la persona reaccione tenemos si tenemos estos datos a la mano de cuánto es lo máximo que podemos jalar podemos aplicar la atención rápidamente a ese valor e intentar liberar antes de que las fuerzas de las fuerzas de diferencial de presión entre la formación y el fluido o la presión hidrostática sean tal que atrapen la herramienta de una manera más permanente este este está este simulador también nos dice si la herramienta va a bajar por gravedad dependiendo de la desviación del pozo y en caso de que no a partir de qué punto del pozo o a qué profundidad vamos a necesitar por ejemplo en el caso de hoyos entubados de un tractor que nos empuje la herramienta en la zona donde ya no bajó más por gravedad hasta la zona de interés en los pozos horizontales 6 tenemos que revisar y realizar en caso de que no estén calibradas las herramientas dichas calibraciones en las fotos podemos observar los tanques de calibración de neutrón y de densidad los bloques que utiliza la empresa Baker Hughes para calibrar sus herramientas sin embargo dependiendo de la empresa estos estos bloques de calibración varían 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 en posición varían en tamaño en forma y probablemente los tanques también varían unos son verticales horizontales otros están de forma vertical pero el principio de funcionamiento es básicamente el mismo simular condiciones conocidas de la herramienta en ambientes controlados por ejemplo en el tanque de calibración del neutrón la herramienta tiene que leer unos valores específicos porque el tanque de neutrón está construido con unas medidas de porosidad en particular que ya se conocen de fábrica ya la herramienta conoce cuáles tienen que ser esos valores y ajustar sus medidas de lo que está leyendo según las medidas que debe leer esto cada herramienta tiene un marco de tiempo de recalibración recomendado estas estos marcos de tiempo no deben ser excedidos dependiendo de la herramienta hay empresas por ejemplo en donde los neutrones se calibran cada tres meses hay otras en donde se calibran una vez al mes las densidades de igual manera tienen que calibrarse una vez al mes depende mucho del tiempo de vida media de las fuentes radioactivas como las herramientas de densidad tienen fuentes radioactivas cuyo tiempo de vida es menor de vida media es menor quiere decir que decaen con mayor rapidez la actividad de esa fuente decae más rápidamente y por eso en comparación con la del neutrón y por eso es que el neutrón en algunas empresas se calibra a tres meses y las densidades a uno los calibradores proporcionan vínculos que podemos rastrear entre los instrumentos utilizados en el campo y las respuestas de instrumentos similares al estándar de ingeniería primaria en condiciones ambientales controladas para lograr esto las calibraciones se realizan en áreas controladas donde se puedan minimizar los efectos de las variaciones ambientales en el caso de como dijimos del del tanque de neutrón que está lleno de agua y diócol propileno altamente contenedores de altos índices de hidrógeno va a simular porosidades conocidas en los bloques de la densidad va a simular densidades conocidas acá tenemos un bloque uno de los bloques es de aluminio el otro bloque es de magnesio y la herramienta tiene valores específicos que debe leer por default en cada uno de los dos bloques en esta imagen podemos observar la caja de calibración de la resonancia magnética y la el área de calibración de las herramientas de inducción en ambos casos el principio de calibración es igual o básicamente igual para todas las empresas para todos los fabricantes de herramientas y en el caso de por ejemplo de la inducción consiste en realizar medidas a diferentes alturas de resistividad y ver compararlas con las medidas que deben dar con calibradores especiales de igual manera en la resonancia magnética ¿cómo funcionan los principios básicos de calibración? tenemos tres tipos de calibraciones calibraciones a un solo punto calibraciones a dos puntos y calibraciones calibraciones lineales en el caso de la calibración de un solo punto es básicamente normalizar la respuesta de una herramienta que no es una respuesta ideal a una que sí lo sea esto a través de un factor de normalización y la computadora o el software va a generar la ecuación para normalizar la lectura esto quiere decir la herramienta mide un punto bajo condiciones conocidas compara ese valor con lo esperado con lo que debería leer y si es diferente va a encontrar un factor de normalización un factor por el cual deba eh multiplicar la la el valor real o un valor que me permita compensar o normalizar mejor dicho ese valor para llevarlo a lo que debería leer la computadora se va a encargar de generar esta ecuación la ecuación que me va a permitir eh llevar la medición real a la ideal luego tengo la calibración de dos puntos es en este caso la medición de la herramienta se mide para dos valores no para uno de calibrador eh conocidos y la computadora va a ajustar la ecuación de mejor ajuste que se realizará para esta calibración el tercer punto o sea en a través de la de la ecuación pues de esta curva que está acá el tercer punto es la calibración lineal algunos instrumentos de registro muestran una relación lineal entre las respuestas de la herramienta y las propiedades de la formación por lo que podemos aplicar eh la ecuación de la recta en este caso es la que funciona para calibraciones lineales y la idea es determinar M y A midiendo los mismos dos puntos que medimos en la calibración de pasada en este caso el neutrón compensado las herramientas de neutrones son calibraciones a un punto para este caso la lectura real de la herramienta es 7.9 dentro del tanque con condiciones específicas una porosidad específica es el radio este 7.9 que está leyendo es el radio de los detectores del short spacing entre el long spacing este la herramienta va a comparar la respuesta de ese radio que esté en tolerancia con el rango aceptable según los valores que tiene predeterminados para ese tanque en este caso rangos aceptables de 7.63 a 9.9 de ser el caso esta herramienta va a cambiar el punto el software va a cambiar el punto y va a determinar el factor multiplicativo que tiene que aplicar al valor que me leyó realmente con el valor esperado para que me lea lo que se está esperando este es el resultado de un esto es lo que hace determinar el factor de calibración multiplicativo que va a ser la lectura de la herramienta multiplicado por ese factor entre el radio short spacing del long spacing me va a dar el radio normalizado es lo que están buscando para la calibración una vez que estamos seguros de que la herramienta está calibrada que la herramienta está en óptimas condiciones que tenemos todo lo que necesitamos para realizar el registro que tenemos tanto herramientas principales como de backup que hemos cumplido con todos los papeles y formatos necesarios de permisología de HCE de inducciones que las personas que estamos llevando al pozo están capacitadas y están avaladas por personas que sean expertas como que están listas y aptas para hacer el trabajo que hayamos pasado por todas las los puntos las etapas de planificación que acabamos de mencionar una vez que tengamos todo eso llegamos al pozo y vamos a hacer lo que es la vestida o el rip-up el rip-down de las herramientas eso es lo que vamos a ver en el módulo 4 una vez que lleguemos al pozo antes de realizar cualquier actividad necesitamos abrir un permiso de trabajo según las especificaciones y requerimientos que el cliente nos dé tenemos que almacenar las fuentes radioactivas en un área de almacenamiento designado alejado del resto de las personas que están en el taladro debidamente identificadas con cinta amarilla de peligro y con carteles tenemos que llenar o entregar un formulario de datos del pozo donde vamos a anotar todos los datos importantes que vamos a necesitar en cuanto a especificaciones del pozo tenemos que discutir el estado del pozo de manera profesional con el representante del cliente a tener conversaciones donde se nos explique y donde aclaremos dudas en cuanto a si han tenido condiciones en particular especiales que debamos tener en cuenta para la toma del registro vamos a confirmar con el cliente los servicios a realizar y en qué intervalos vamos a verificar dónde se van a hacer las secciones repetidas con el cliente si el cliente desea un post procesamiento en particular o si por el contrario el mismo cliente va a encargarse del procesamiento de la data vamos a poder compartir cualquier requisito específico que tenga el cliente en materia de hc de calibraciones de calidad de verificación de cualquier requerimiento que tenga ya como lo dijimos denme el permiso para trabajar que es lo primero que se realiza debemos informar al cliente de la ubicación donde estamos dejando los materiales peligrosos para que esté al tanto y evite que el personal esté en esa zona o vaya a realizar trabajos en esa zona tenemos podemos discutir con la cuadrilla del taladro si tuvieron algún problema durante la perforación que nos permita adelantarnos a cualquier tipo de problema que podamos tener al momento de bajar por las condiciones de hoyo también necesitamos confirmar si vamos a requerir equipos de control de presión o mejor dicho a reconfirmar que si lo vamos o no lo vamos a utilizar según lo que se haya planificado en la etapa previa las máximas presiones de boca de pozo esperada si ha habido algún cambio de la información que quedó registrada en las reuniones del trabajo previas al pozo los pasos más de los pasos a seguir en el pozo es una vez que estemos en el pozo que hayamos discutido todos los demás puntos con el representante del cliente vamos a poder posicionar la unidad de registros justamente en el ángulo que nos permita realizar la vestida del pozo y nos permita realizar la bajada de la herramienta con el cable dentro del hoyo sin que represente un problema de ángulos del cable esto quiere decir que esté completamente alineada la unidad de registro con la boca del pozo luego de que podamos posicionar la unidad de registro o el mejor lugar vamos a verificar que todo el equipo esté donde debe estar que hayamos llevado todas las herramientas que no se nos haya olvidado quedado alguna de ellas incluyendo los accesorios o los equipos de vestir el pozo debemos realizar las verificaciones de las calibraciones y los chequeos en superficie antes de empezar tenemos que verificar que nos hayamos llevado todas las calibraciones que las herramientas efectivamente estén calibradas nuevamente y realizar los mismos chequeos que hicimos en superficie según los manuales de cada una de las herramientas tenemos que verificar el buen funcionamiento de la unidad de registro que el winch esté completamente operativo las alarmas los frenos de emergencia los sistemas de apagado el sistema de refrigeración el sistema de deshumidificadores el sistema de generador que el generador esté en buen estado y funcionando y si vamos a retirarnos por alguna razón de la locación antes de iniciar al trabajo o después de finalizado tenemos que informarle al cliente en qué consiste el rip up o el rip down de las herramientas en el pozo esto consiste en vestir todos los equipos necesarios en la estructura del taladro para poder bajar las herramientas dentro del pozo esto incluye guiar y dirigir el movimiento del cable a través de la torre en las siguientes fotos podemos observar las poleas giratorias que se utilizan para guiar el cable desde la unidad de registro hasta la parte superior de la torre y bajar posteriormente al pozo en el siguiente gráfico vamos a poder observar un diagrama de cómo sale el cable a través del carreto de wireline cómo pasa a través de la polea inferior sube a través de la polea superior y luego baja en ángulo recto adentro del pozo con las herramientas estos equipos y accesorios necesarios para hacer esta vestida del cable y las herramientas a la estructura del taladro es lo que se denomina rigor en este en esta foto observamos la vista trasera de un camión de registro con las poleas de vestir el pozo y los demás instrumentos la cabeza de registro y los demás instrumentos que vamos a ver a continuación cuando empecemos a ver los componentes del equipo de rigor el principal componente de los equipos de rigor tenemos las poleas giratorias existen gran cantidad de modelos de poleas en el mercado desde poleas de aluminio poleas de nylon hasta poleas de aleaciones de elementos para hacerlas más ligeras o más resistentes este conjunto de poleas son ruedas giratorias por las que pasa el cable registro al momento de realizar el perfil eléctrico ellas soportan todo el peso de las herramientas y están sometidas a grandes tensiones existen diferentes formas y tamaños según el tipo de pozo a registrar estas poleas permiten al cable ser flexible doblarse y dirigirse en direcciones que no serían posibles de no poder utilizar las poleas solamente utilizando el equipo de elevación sin las poleas no sería el cable no podría hacer los ángulos que hace para poder entrar rectamente en el pozo sin ser dañado por supuesto los tipos de poleas más comúnmente utilizados son los de aluminio es la opción preferida para registrar pozos de ojo abierto existen su principal inconveniente es el peso ya que son bastante pesadas existen dos tipos de estas poleas de aluminio superiores e inferiores y ambas cumplen con la misma función que es servir de apoyo y guía al cable de registro luego tenemos las poleas de nylon que se utilizan generalmente en trabajos de hoyo entubado es una versión más ligera de las pateclas o las poleas de aluminio son resistentes y tienen una puerta lateral de carga que se abre hacia el operador para poder pasar el cable de registro a través de ellas estas poseen una cubierta de acero inoxidable sujeta la puerta de carga que evita que el cable se salga de su posición tenemos en la fotografía una polea inferior pegada a una cadena una celda de tensión y una cadena que va amarrada a la base estructural del taladro el procedimiento correcto para colocar el cable a través de la polea el procedimiento es muy importante que antes de usar la polea se haya escogido correctamente el tamaño de la misma si se utiliza una de diámetro muy pequeño para la carga de tensión que se va a aplicar se pueden generar consecuencias graves como que se dañe el cable se dañe la herramienta y lo más importante es que podemos ocasionar lesiones al personal ya que el desgaste adicionalmente el desgaste del cable se va a acelerar y su núcleo interno puede quedar al descubierto es por eso que cuando vayamos a colocar el cable a través de la polea debemos asegurarnos que efectivamente la polea es acorde al diámetro del cable que vamos a estar utilizando entonces primero debemos remover el gancho de seguridad del pasador de la compuerta segundo debemos remover este este pasador quitarle el gancho de seguridad lo que es la horqueta y remover el pasador abrimos la compuerta pasamos el cable a través de la polea tal y como se muestra en las figuras donde están las poleas y el cable a través del cable cerramos la compuerta y nos aseguremos que los agujeros de la misma queden alineados con el pasador si no va a ser muy difícil poder meterlo debemos insertar el pasador y colocarle su respectivo gancho de seguridad y asegurarnos que todo el sistema haya quedado bien cerrado y ajustado es sumamente importante que las poleas los pasadores de las poleas tengan este dispositivo o esta horqueta este gancho de seguridad que es el que nos va a permitir que en caso de que este pasador por la tensión por el movimiento por alguna condición en particular se salga no se nos vaya a abrir la polea y se nos vaya a salir el cable con todas las consecuencias que eso conlleva tanto de seguridad como de calidad luego tenemos los aspectos básicos o los aspectos de seguridad que tenemos que tener con el uso de las poleas además de los ya mencionados como el pin de seguridad o el gancho de seguridad uno verificar que la fecha en que se le fue realizado el último mantenimiento y la última certificación haya sido reciente o con menos de seis meses por lo general dependiendo de cada país o de cada requerimiento del cliente estos tiempos pueden variar pero lo normal es que sean por lo menos certificados cada seis meses inspeccionar que todos los pines de seguridad estén presentes y se encuentren correctamente instalados como lo mencionamos usar los protectores de mano en la pole inferior para evitar accidentes de aprisionamiento en breve vamos a ver una foto en donde se muestran los protectores de mano para en caso tal de que estemos en el área de la planchada de la corredera o en el área del pozo en la mesa del taladro y uno se vaya a resbalar no vaya a colocar las manos cerca de las áreas donde se introduce el cable de la polea porque si tenemos tensión en el cable vamos a poder sufrir una una lesión en las extremidades que estemos colocando en contacto con con la polea y el cable por eso es importante tener los pasadores de mano los protectores de mano debemos asegurarnos que la cadena de vestir que va atada a que va que va asegurada a la polea se encuentre correctamente ajustada y que no haya ningún anillo de la misma que pueda engancharse en una viga u ocasionar gracias a esto movimientos bruscos de la polea tan pronto ella vaya cogiendo tensión debemos evitar las condiciones de holgura del cable que puedan ocasionar que se salga la polea que se salga el cable de la polea siempre debe haber tensión en el cable mientras tenemos lo que es la corrida del registro de esta manera evitamos que vayamos a tener algún tipo de evento no deseado por la salida del cable de la polea el segundo elemento de ripoff el ancla el ancla está hecha de acero y es utilizada para sostener la polea superior en el bloque viajero del taladro tiene una parte ancha a través de la cual va a estar apoyada sobre los elevadores y una parte delgada cuyo extremo tiene un ojal donde se asegura la polea dependiendo de la empresa de registros el ancla puede variar ligeramente en forma o en diseño pero cumple exactamente la misma función el de hacer la conexión mecánica entre la polea y la polea superior y el bloque viajero donde va a estar montada en la parte de arriba posteriormente tenemos lo que es el plato de vestir o el clamp hexagonal es un disco de acero inoxidable una pieza hexagonal de acero inoxidable rígida y con una compuerta giratoria en el medio en el caso del plato y una compuerta de apertura a través de una un dispositivo de tuerca en el caso del clamp hexagonal y es utilizado para realizar el engranaje y la conexión de las hartas herramientas de registro ya que las mismas son subidas una por una a la planchada desde la corredera existen diferentes tamaños y capacidades del plato según el diámetro y el tipo de herramientas a utilizar por ejemplo si son de 3 3 octavos de 3 5 octavos o si son herramientas modulares más gruesas como lo son las herramientas de tomas de presiones esas herramientas tienen sus propios platos de vestir y sus propias tapas de izamiento por el gran diámetro que ellas manejan en el caso como se ve en el diagrama estos platos o estos clamps hexagonales van a ser colocados en las marcas que tienen cada una de las herramientas son unas muescas en donde caben con perfección cada uno de los platos la idea es que se coloquen estos platos o estos clamps y todo el peso de la herramienta vaya a descansar sobre los mismos bien sea en la boca del pozo o en la torre de conexiones que vamos a ver a continuación es importante que antes de utilizar este tipo de dispositivos sepamos con certeza el peso de las herramientas y que este sea acorde a las máximas tensiones que los mismos aguantan es decir que sea capaz de resistir la tensión a la cual va a estar sometido de igual manera se debe inspeccionar que en el caso por ejemplo del que se coloque encima de los bujes del taladro de la mesa rotaria estos estén colocados en una posición correcta y que no se encuentre desnivelado ya que de lo contrario el plato o el clam puede quedar superpuesto y llegar a dañarse la torre de conexiones es o sombrero de copa es un accesorio que se utiliza en conjunto con el plato del vestir o el clam hexagonal para ensamblar las herramientas de registro de una manera más sencilla de esta manera le queda a la persona que está conectando al operador le queda la herramienta donde va a hacer la conexión a la altura de la cintura aproximadamente una altura mucho más fácil de trabajar que si se encuentra en el piso del taladro este dispositivo este accesorio provee una mayor altura con respecto al piso del taladro y es más fácil enroscar y desenroscar las herramientas fabricado con material altamente resistivo y probado a través de exhaustivas pruebas estáticas y dinámicas por una compañía de servicios contratista por lo general que se encarga de realizarle pruebas de partículas magnéticas líquidos penetrantes y de esfuerzos solo para asegurarse que puede soportar altos impactos con frecuencia sin romperse dañarse o agrietarse el mismo tiene una ranura por donde se desliza el cable de registro una vez que se ha enroscado todo el conjunto de herramientas el procedimiento para vestir la sarta de herramientas en la boca del pozo es el siguiente debemos alinear y centralizar el plato antes de introducirlo en la herramienta tiene que estar completamente alineado para que pueda entrar fácilmente y así evitar cualquier obstrucción que pueda interferir con su mecanismo de cierre que se encuentra en buen estado levantamos sobre el hoyo expuesto la primera herramienta de registro esto con la finalidad de deslizarla suavemente dentro del pozo hasta que su marca de corte esta que está acá queda al nivel o un poco por encima de la cadera de la persona que va a conectar el plato una vez esté a la altura de la cadera de la persona que va a colocar el plato este lo inserta a la altura indicada y lo fija alrededor de la herramienta cerrando o bien sea el sistema de tuercas o el pestillo de seguridad o el pasador de seguridad que posee posteriormente se afloja la tapa de izamiento hembra con la cual fue subida la herramienta hasta la boca del pozo se comienza a subir con el winch la segunda herramienta que vamos a conectar y le retiramos de esta también la tapa de izamiento pero la tapa contrario la tapa macho que es la que va a estar alineada con la herramienta que tenemos en la boca del pozo posicionamos ambas herramientas una por encima de otra a la misma altura y antes de alinearlas para para que prevenir cualquier accidente que pueda ocurrir en caso de que el malacate deslice la segunda herramienta antes de tiempo posteriormente tenemos que enroscar ambas herramientas con la ayuda de una llave asegurándonos que queden bien apretadas si las herramientas no quedan bien apretadas y hay algún gap entre las mismas o algún espacio corremos el riesgo de que por ese espacio se colen el fluido de la de la formación el fluido del pozo y nos vaya a originar un corto eléctrico o no podamos prender las herramientas porque la herramienta se haya inundado posteriormente una vez que queden bien enroscadas ambas herramientas retiramos el plato de vestir bajamos las dos herramientas conectadas dentro del pozo hasta que una vez más la marca de corte de la segunda herramienta vuelva a quedar a la altura de la persona que está realizando las conexiones y se repita el procedimiento hasta que todas las herramientas hayan sido conectadas esto quiere decir subir la otra herramienta de la corredera del taladro hasta la boca del pozo retirar las tapas de izamiento hembras y machos alinear ambas herramientas retirar las tapas antes de que sean alineadas para evitar cualquier tipo de problemas con el winch que se vaya a deslizar y vaya a ocasionar un accidente y enroscar las herramientas con la ayuda de una llave retirar el plato y volver a a repetir el procedimiento el otro accesorio son las cadenas estas cadenas es fabricada de acero inoxidable poseen un aro de gran tamaño en cada uno de sus extremos su principal función es la de conectar la pole inferior con el piso del taladro la estructura del taladro se ve sometida a grandes tensiones y ocasionalmente puede ser instalada dentro del hueco de ratón en estas fotografías podemos observar un punto de anclaje donde podemos colocar la atada la cadena o dentro del hueco de ratón o por la parte de abajo de la estructura amarrarla a la estructura del talado existen diferentes tipos de cadenas según la tensión y el peso de las herramientas que se espera este a las cuales se esperan estén sometidas las cadenas los esfuerzos que van a recibir las cadenas antes de utilizar cualquier cadena se debe cerciorarte que la misma tenga hecho su debido mantenimiento que estén correctamente certificadas que tengan certificados de inspección vigentes su forma correcta de uso conectando un brillete a cada uno de sus extremos según los diferentes tipos de configuraciones del equipo de RICOP que vamos a mencionar en las próximas láminas bajo ningún motivo se debe acortar las cadenas incluyendo el atarlas en forma de nudo ya que este procedimiento reduce la capacidad de la cadena y aumenta los riesgos de dañar algún anillo de la misma tapas de izaje estas son las tapas que nos van a permitir levantar la herramienta desde la corredera hasta la boca del pozo sin que represente un riesgo de seguridad por la cantidad de carga a las cuales están sometidas su principal función soportar el peso de la herramienta cuando la misma se sube hasta la boca del pozo son fabricadas en materiales altamente resistentes y diseñadas para prevenir fallas operacionales las tapas de izamiento hembra van enroscadas en la parte superior de la herramienta que se va a subir y una macho va en la parte inferior de la herramienta que va a ser conectada por arriba dependiendo del diámetro de la herramienta como lo habíamos mencionado con anterioridad van a haber diferentes tipos de tapas para las herramientas de toma de presiones van a haber unas tapas para las herramientas de 3 3 octavos y de 3 5 octavos las tapas son diferentes estas tapas no deben ser desenroscadas ni retiradas por completo hasta que no sea estrictamente necesario ya que las herramientas protegen ya que las tapas protegen a las herramientas de cualquier humedad que pueda entrar en las líneas o en los pines de la herramienta los pines eléctricos de la herramienta para evitar cualquier tipo de accidente debemos asegurarnos que antes de levantar cualquier herramienta no comprobemos que está debidamente enroscada que está completamente enroscada y que no está simplemente superpuesto ya que al tratar de levantar la herramienta podemos ocasionar un accidente se nos puede soltar el otro punto son las eslingas sintéticas estas eslingas se utilizan para crear una conexión entre el piso del taladro y la cadena que sostiene la polea inferior dependiendo de la empresa de la forma en que hagan la vestida del pozo puede o no ser utilizada algunas empresas deciden poner entre la cadena y la polea inferior esta eslinga sintética otras empresas deciden utilizarla solamente para operaciones especiales como pesca PLC o TLC registros con tubería para colocarla en la estructura del taladro colocar la polea cuando se va a vestir en este tipo de operaciones se viste la polea en la estructura del taladro no en el bloque viajero porque tenemos que dejarlo libre para la operación y se amarran con estas eslingas esta eslinga de tela va sujeta a un grillete especial dentro del hueco de ratón y en caso de que en el taladro no haya uno entonces la eslinga se coloca alrededor de cualquier viga resistente a la planchada la misma es fabricada con fibras Kevlar altamente resistentes y cada una de ellas tiene un procedimiento especial para verificar la integridad de cada una de ellas entre los materiales que las conforman como lo mencioné esta Kevlar que es incluso utilizado en la fabricación de chalecos antibalas lo que da como conclusión que son altamente resistentes así a simple vista parezcan eslingas normales estas eslingas vienen en diferentes tamaños vienen de 8 de 12 de 16 de 20 pies de longitud y cuando ya la misma ha sido sometida a muchos esfuerzos o a grandes usos podemos ver podemos saber si es momento de cambiarla debido a los indicadores que tiene por ejemplo tienen cordones de fibra óptica que transmiten la luz de un extremo a otro si vamos a pasar una luz blanca o una luz amarilla a través de uno de los extremos de la fibra óptica y vemos que por el otro lado no sale ya sabemos que es hora de cambiar la eslinga si tenemos tallos de cable que se reducen cuando la eslinga ha sido sometida a altas tensiones es momento de cambiarlas si tenemos la cubierta de color rojo llega a ser visible que es una cubierta que está por dentro quiere decir que ya la eslinga ha sufrido daños irreparables y debe ser cambiada porque ya está exponiendo su material interno luego tenemos las eslingas de guaya fabricadas de hilo de acero utilizada para colgar la polea superior de una viga del taladro en caso de que no se quiera hacer con una eslinga de tela y que la herramienta se quede pegada en la formación o que vayamos a hacer una actividad de TCL o de PCL y necesitemos los brazos elevadores para realizar la actividad como tal también se utiliza para asegurar el ancla a los elevadores en caso de que estos se vayan a abrir por accidente y la polea pueda desprenderse esta guaya me va a dar la seguridad de que en caso tal de que se abra el elevador la guaya sea la que me vaya a colgar la polea sin que se salga sea la que me va a asegurar la polea para que esta no se salga del bloque viajero otro elemento de rigop son los brilletes o los clevis como verán en la foto hay inmenso número de diferentes brilletes con características especiales sin embargo para las poleas de aluminio tenemos este tipo de grilletes que se ven en la foto son fabricados de acero y se utilizan para ajustar la polea inferior a la cadena de vestido a su vez para ajustar dicha cadena al piso del taladro o al hueco del ratón eso depende de la empresa que haga el servicio ya que hay algunas cadenas que son las que ya vienen con un grillete con un grillete tipo ancla incorporado que es el que va a ir directamente al hueco del ratón sin necesidad de utilizar este grillete de igual manera hay poleas que ya tienen incorporados sus propios grilletes y no necesitan de uno adicional para unirse a la polea superior a través de la cadena tenemos los grilletes tipo ancla que son fabricados de acero inoxidable también su principal función es conectar las eslingas de la guaya o de las cadenas de vestir con un determinado punto de izamiento poseen una forma redondeada tipo herradura los grilletes de pesca su función principal es la de crear una conexión entre estas y la cadena de vestir o entre ellas y el grillete para poleas de aluminio dependiendo de la configuración del pozo y de la empresa que los utilice debido a que poseen una área superficial de contacto mayor que los demás estos son los únicos recomendados para las eslingas sintéticas pues disminuyen el desgaste de la misma porque tienen una mayor área y te ven y entonces generan menos roce siempre que se utiliza un grillete sin importar el tipo de grillete que sea se debe verificar que tenga instalado este gancho de seguridad o este pasador de seguridad para evitar que la rosca del perno empiece a girar empiece a dar vueltas y se vaya a salir y por ende corramos el riesgo de que se salga el pasador y se caiga lo que estamos asegurando con el mismo tenemos lo que denominamos doble ganchos esposas doble c son dispositivos fabricados en acero inoxidable los cuales son usados para conectar y subir dos herramientas al mismo tiempo esto es el momento que estamos haciendo la conexión en boca de pozo de las herramientas esto nos permite subir las dos herramientas al mismo tiempo sobre la planchada y enroscarlas posteriormente estas esposas o doble gancho van directamente sujetas o enganchadas sobre el atapalizamiento de cada herramienta a levantar por ejemplo como habíamos mencionado el atapalizamiento hembra en la herramienta de abajo y el atapalizamiento macho en la herramienta de arriba es importante recordar que solamente dos herramientas al mismo tiempo pueden ser levantadas por este doble gancho no pueden ser levantadas más de dos herramientas antes de utilizar estos doble ganchos debemos verificar que las mismas no se encuentren trabadas por lo general el tipo de dispositivo que ellas representan tienden a trabarse en sus en sus manillas de apertura entonces es necesario que se le haga mantenimiento constante que sean lubricadas cada cierto tiempo para mantenerlas óptimas y no venir a pasar algún tipo de retraso o trabajo en el lugar del pozo porque nos demos cuenta de que las mismas estén trabadas justamente antes de conectarlas tenemos que asegurarnos cuando estamos en la etapa de preparación del pozo que todos estos elementos de rigor incluyendo las doble gancho estén certificadas por una empresa la misma empresa de certificaciones que mencionamos anteriormente acreditada por el organismo público del país en donde esté realizando el trabajo el organismo de calidad por el gobierno y que sea la encargada de realizar las pruebas de partículas magnéticas ensayos no destructivos o análisis de carga en caso tal de los accesorios de RICOT que lo requieran estas certificaciones tienen que durar máximo seis meses entre una y otra para haberse realizado este dispositivo se llama cuello de danzo por su forma tan peculiar es un accesorio diseñado para deslizarse a través de la cabeza de registro del cable y evitar de esa manera que sufra ángulos muy pronunciados que puedan dañarlo siempre se debe usar cuando se esté subiendo una sarta completa de herramientas de forma horizontal hasta hasta la boca del pozo que van a estar de forma vertical cada vez que se utiliza la cabeza de registro para bajar una herramienta desde la planchada desde la boca del pozo hasta la corredera también debe utilizarse dependiendo de la empresa este varía el modelo sin embargo cumplen ambos con la misma función vale recordar que cuando se instala el mismo tiene que estar quedando apuntando hacia arriba con el aro de seguridad completamente cerrado o el dispositivo de aseguramiento completamente activo si por el contrario la herramienta va a ser sacada del pozo a la parte inferior de la planchada el cuello de ganso debe colocarse en la cabeza de registro tal como la misma vaya saliendo al pozo una vez que se coloque se aseguran los pasadores y se debe orientar el cuello de ganso de la manera correcta evitando que el cable se doble luego tenemos la T de pesca o la barra T esta T de pesca es una grapa donde se va a presionar el cable de registro y cuando se le debe realizar algún trabajo y la herramienta esté en el fondo del pozo o esté ya vestida dentro del pozo esto se coloca sobre el elevador del taladro y es empujada hacia arriba ejerciendo tensión sobre dicho cable de manera que el cable pase a través de estos engranajes y sea ajustado con los tornillos o los pernos que tienen de seguridad de igual manera acá y haga completamente la función de sostener el cable y poder dejarlo sin tensión en la parte de arriba esto nos da la suficiente holgura para reparar las secciones dañadas del mismo en caso tal que se nos haya ido un strand del cable o que necesitemos por alguna razón repararlo quitarle la tensión esto también es bueno cuando se nos haya salido el cable de la polea haya saltado o para cortar el cable en caso de que la herramienta se haya quedado pegada y vayamos a bajar a una operación de pesca lo primero que debemos hacer antes de usar la T de pesca es verificar que su buje interno sea del mismo diámetro que el tamaño del cable esto por lo general tiene un buje que va acorde y se tiene que cambiar dependiendo del cable que se esté llevando al trabajo esto se debe ajustar todos los tornillos con un torquímetro una vez que el cable esté colocado hasta 94 libras por pie y seguir la trayectoria en forma de zig zag para que queden ajustados correctamente se debe repetir el procedimiento dos veces para asegurarse que están bien apretados es recomendable usar los tornillos nuevamente ajustar los tornillos nuevamente después de cada levantamiento que la T de pesca realice ya que pueden aflojarse con cada corrida del cable dentro del pozo entre los accesorios adicionales que necesitamos para hacer la vestida y desvestida del pozo del rigop tenemos protectores de brida horquillas de rigop protectores de mano y portapoleas son accesorios que no están catalogados como parte de los equipos de rigop sin embargo su presencia al momento de registrar el pozo está justificada por razones de seguridad y para comodidad en las operaciones estos accesorios cabe acotar que no están diseñados para aguantar ningún tipo de carga los primeros son los protectores de brida estos se usan en la polea superior para evitar que el cable de registros salte y se salga de la polea tenemos luego la horquilla de rigop que es usada en la polea inferior con la finalidad de proveer un espacio donde colocar la cadena del malacate en el caso de que se hice de forma vertical la polea con la cadena del malacate y que por la parte de abajo esté sujeta a la estructura del taladro con una cadena la horquilla también se utiliza para estabilizar la polea superior en condiciones de que haya mucho viento son construidas en forma de triángulo y su uso es de en forma de rectángulo y su uso es obligatorio en todas las operaciones de registro eléctricos a menos que se cuente con portapoleas los siguientes son los protectores de manos que habíamos mencionado anteriormente los que nos impiden que en caso tal de que tengamos algún resbalón o que nos agarremos inadvertidamente del cable de registro que vayamos a tener un apresionamiento en la polea inferior por colocar los dedos cerca del cable de registro en este caso como vemos esto impide que la persona se encuentre lo suficientemente cerca a través de una extremidad para poder seleccionar el portapoleas es una base un caballete que provee el soporte necesario para ubicar la polea inferior en caso de que esta no pueda por alguna razón sujetarse sostenerse en el piso con la tensión del winche del taladro o con la tensión del winche con la tensión del winche y con la tensión de la cadena que va amarrada a la estructura del taladro dependiendo de la empresa de registro la combinabilidad y el orden de elementos de rigor tanto en la polea superior como inferior puede diferir un poco sin embargo los principios generales son coherentes y se mantienen acá tenemos un ejemplo de configuración estándar de rigor para la polea superior en este caso es el ancla conectada directamente con la polea puede ser a través de un grillete que tenga la empresa especial para esto o la propia ancla con la polea tiene una tiene un grillete que va introducido en la o mejor dicho de hecho la polea tiene un grillete que va introducido en el ancla este tipo de poleas y este tipo de anclas de igual manera acá el ancla tiene un grillete que va colocado dentro de la polea configuraciones estándar de rigor para la polea inferior esto es para una empresa en particular sin embargo como lo mencionan cada una tiene sus propias maneras de hacerlas vestidas del pozo cada una de ellas puede prescindir en este caso por ejemplo pueden prescindir de elementos dependiendo de las condiciones del pozo lo que sea necesario pero básicamente incluyen para la polea inferior una eslinga sintética un grillete de pesca porque es el que proporciona mayor área para minimizar el contacto del eslinga una cadena de acero un grillete y el grillete va conectado hasta la polea inferior en caso de que no se desee colocar esta eslinga sintética se puede simplemente omitir y colocar la cadena entonces ya no se va a poder pasar a través de la estructura del taladro necesitamos un punto de anclaje un grillete la cadena grillete y la polea en el caso de que no queramos utilizar la cadena de vestir por algún problema entonces podemos o algún detalle en particular podemos utilizar solo la eslinga sintética el grillete y la polea en caso de que la altura de la mesa rotaria de la plancha alta la droga sea muy alta evidentemente no vamos a poder deshacernos de lo que es la cadena de uso de la cadena desmandatorio la enfermedad por... la madre